Se quiere tomar la toma de la foto del recuerdo, pues ahora sí que hay tiempo. Pues señores, saludamos a todos los señorones que nos están acompañando también. Familia Campos, la gente que se viene de allá de Quicayán, la gente que se viene de Ilamasingo, la gente de Tecomatrón, allá precisamente de fotofilmación de Sabenzuer. Y de Peña. Y de Peña, Colorado, mi parientito, Vianegui Campos y Ricardo Campos, y bueno, toda la identidad Campos. Y bueno, ¿dónde está la gente de Santa Ana Tempestristo, Puebla, Zabulla, que se escuche? Están vivos, están vivos. Vente para acá, para el Tito, Rogelio. La vida de un borracho para mis compas, borrachos como yo, compita, claro que sí, viejo. Gracias, hermano. Gracias, hermano. ¿Qué dice el señor Rogelio Campos? A la orden, Miguel. Ya sabe, viejo, gracias a Dios que nos permite volver a encontrarnos, volver a pasar de su presencia. Desde hace muchos años, cuando empezamos a entrar allá a su pueblo de Quicayán, por allá en el año 2003, muchas gracias. ¿Sabe que el sentimiento...? Aguas, agua, Luis. Mi Rogelio, aquí estamos, hijo. Aguas, agua, sí. Ok. Gracias, don Rogelio, gracias. Yo le bendiga, gracias. Bueno, señores, pues a todos los que están aquí presentes, muchachos, gracias. En verdad que, pues esperamos que se les estén pasando a toda hora igual que nosotros. Ok. Pues, señores, vamos a continuar. Vamos a darles un chancecito para que vayan a visitar la barra, porque recuerden, hoy no nos vamos hasta que se acabe lo que está ya refrigerado allá en la barra. Ok, un saludazo para San Antonio Chisterre. Ok, viene, compadre, la música, porque ya nos vamos. El compa jovenal quiere el 4x4, claro sí, compa, claro sí. Bueno, mi compadrito, Omar Saavedra, compadre. Aquí me pongo a cantar un corrido verdadero. Chale, familia Saavedra. De un navidad soledeno, que la viví muy sincero. En esa de y en 300, siempre andaba muy sereno. No se me olvida la fecha, 8 de agosto por día. No se me olvida la fecha, 9 de agosto por día. No se me olvida la fecha, 9 en 3 de agosto por día. No se me olvida la fecha, 9 de agosto. Ellos no se imaginaron que ya la muerte bombaba, Omar no pudo salvarse. No le dieron tiempo a nada. Ay, algo guapa de Dios, esta tragedia pasó Con las malditas envidias, miren lo que sucedió Mataron a un gallo fino Lo mataron a traición Con las malditas en los ojos, su familia lo esperaba Sus padres, hijos y hermanos, y su esposa que adoraba Y Luis Chico y San Marteño Sus sonidos les tocaban También la onda chocaba Esa era el muchacho libre También un grupo norteño de San Antonio Chimpepe Y el buenito Chacaloso Ahí está el compadre De que las puede, las puede Las cámaras en su rancho Mientras que el novio va a ser Muy chico se fue pa' rote Con Pancho y Mario también A ganar mucho billete Pa' buena vida tener Ese pueblo de Atatán Todavía se encuentra triste Música O más a veras se fue Nunca lo vamos a ver Mis chicas que te recuerdan Música Música Esos hombres ya no nacen Y el que nace no se logra Música Era un gallazo muy fino Que Dios lo tenga en la roya A mi hermano Mar Saavedra Música Siempre es para mi memoria Música Fue la abuela de Hilarial Para penar que el patio Este colido fue escrito A mi compita el pelo Tus amigos que llevamos Música Dentro de nuestro corazón Gracias De los temas inéditos Del disco número 11 Para ustedes Oye Luis Por acá tenemos unas peticiones De Fernando Uraje Dice Luisito Por favor de complacerme Con el tema de 40 cartas Para Vladimir Uraje Una dedicada para su abuelo Tiki Uraje Y la 4x4 Para la familia Espinosa Especialmente para Juan Espinosa La 4x4 Bueno Vamos a tratar de complacerme Mi gente maravillosa Con los temas que nos quedan Vale Gracias de este mano A todo el comité organizador Pues ahora sí que A las familias que confiaron En nosotros Allá desde Los Estados Unidos Provincialmente de Queens Y de toda la oriente americana Para todos los patrillos El saludo y agradecimiento total Ok, ok Bueno Un saludazo para mi compa Clemente Márquez Y también para Ahí tiene mi compa Para El flaco Para el Martín Como no Aquí tenemos unas Unas peticiones Ok Bueno Tenemos una canción Que se llama El corrido de la Mixteca Poblana Claro que sí Y también 40 cartas Ya lo dijiste Bueno muchachos Voy a darle lectura De uno de esos papelitos Que están aquí en la mano Dice Complacer con la canción De Aves en Nido Para Fausto Bravo Para Miguel Bravo Y para el Oaxaco Este tema del disco Número 5 Con todo gusto Complacer con la canción De La Lenita Del disco Número 12 Para José Uraje Para Quilina López Para Carlitos Uraje Para Vladimir Uraje Y Puro Rancho Las Paracas También dice Por acá Saludos para Crescenciano Márquez Con la canción Del corrido de los Pérez De parte de Felicita Márquez Saludos para Utiki Uraje Con la canción De Lamberto Quintero De parte de su cuñada Felicita Márquez No manches También dice Saludos para la familia Bravo Con la canción De Que me lleve el diablo Claro que sí Del disco número 8 Se te atrasaron Muchas compadito Pues no estaba No había chance Con el locutor Y con ustedes muchachos Pero bueno Hemos dado chance Una a una Para que Pues toda la gente Vaya escuchando Sus temas en el momento Ahora pues Le demos dando la lectura Y complascamos Vale así es que señores Pues seguimos complaciendo Con esos temas Que nos están pidiendo Recuerden que ustedes Hacen el reportario Y nosotros simplemente Les complacemos Dale gordito Órale pues compadrito Aquí yo me estoy riendo Solo compadre Miguel Ángel ¿Qué te pasa? Échate un tecito De 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 Bueno mi gente hermosa Abrazamos un poco Enfermitos Pero son Algo inimportante Sea Lo que sea Mi gente maravillosa Verdad siempre Llegar a sus pueblos Será una grata bendición Será una grata bendición Estamos como estemos En verdad que Para nosotros Mil gracias Se les agradecemos enormemente Son 28 años Son 28 años De andar Subiendo estos cerros Y conociendo gente Maravillosa como lo son ustedes Así es que no tenemos Forma de pagarles Esas muestras de cariño Más que con música ¿Cómo hacemos? Creo que así también Me irá a pedir Mi consolito Para la familia Michaca Esa Virita Y Tengo una baraja Con 40 cartas Que ayuda a librarme De cualquier traición Más que dejan Algunas ingratas Que son para el hombre De mal corazón Si es el rey de copas En carta primera Te anuncia parranda Con algún amor Si es la sota de oro Una traicionera Que vende sus besos Sin dar condición Yo sé que me dice El enamorado Allá por el rancho Donde yo nací Porque yo soy hombre No soy un payaso Me gustan las hembras Palabra que sí No cargo secretos De la magia negra Ni hueso de muerto Para enamorar Una buena suerte Es la que me cargo Que nadie en el mundo Me la ha de igualar Ahí les va muchachos Es mi despedida Un grito ranchero Por vida de Dios No se les olvide Que todo en la vida Viene su movida Si es buen movedor Ok, ok, ok Hola Ahí está su tema Mi gente hermosa Pero toda la familia Bravo Con el tema De que me lleven Que me lleven Mierda Del disco Número 8 Para ustedes El radio me pasa a mí Que quiero llorar Gritando Maldito sea tu amor Como te estoy adorando Se la sabe Se la sabe Se la sabe Se la sabe Como dice Que suerte me cargo yo Quisiera no haber nacido Pa' qué te fui a conocer Si eres un caso perdido Se la sabe Como dice Si un día te fuiste de mí Y hoy vuelves Demorios y amor Si te perdonas Pa' qué Si te maldigo Te gano Mejor Tú sigues feliz Y a mí Que me lleve otra Échale chilito Échale chilito Échale mijo Cantinas Cantinas Muchas cantinas Recordo de arriba Estoy hasta el mero fondo No puedo caer más bajo Si un día te fuiste de mí 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 Que me lleve otra Que me lleve la ciudad Para José Para José Para René Para Marco Antonio Para Catalina Para Paulina Eso es lo más importante Eso es lo más importante Para René Claro que sí 100% Pues señores Con todo gusto Decía yo que vamos a darle lectura A los papelitos Vamos a darles su canción Y su saludo pertinente ¿Vale? Muchas gracias Así es Vamos a tocar este tema bonito Este tema que ustedes han hecho éxito Y que bueno La grabamos en honor A un gran señorón Que ya se nos adelantó también Al mero líder y fundador De Acción Oaxaca Señora Ute A Ortemio Así es que bueno señores Gente maravillosa Que Dios nos ha permitido Conocer en este mundo Y que bueno Precisamente la semana pasada Muriera uno de sus hijos Precisamente el ingeniero de audio Nos unimos a la pena Que embarga en esta hermosa familia Señores Esta bien la dedicamos Para el señor Agustín Ramírez Pidieron la 4x4 ¡Dice! Alegre y enamorado Siempre como rasgo santo En una 4x4 Dicen que la está estrenando Se toma unas vacaciones Viendo hasta canta Paseando Saludos, saludos La gente a veces pregunta ¿En qué trabaja el señor? Muchos dicen que en lo grande Enseguido va Nueva York Si todo eso fuera cierto Se necesitaba No Cada uno ya trae lo suyo No se reenversan Culelas Que creen las cosas Como antes Traten de componerlas La envidia no es Buen negocio Eviten tener problemas De Pueblo Viejo a San Pedro Es muy corta la distancia Por lejos que yo me encuentre Volver es ser mi esperanza Es ser mi compartir Ya sabes cuál es la tranza La vida hay que disfrutarla Cada quien a su manera Por gusto se muere el hombre En su tierra y en la ajena Y sueño así No morirme En los brazos de esa güera Jamásita Nuevo México y sus calles Nos traigo siempre en mi mente Ahí es muy peligroso Porque la cosa es caliente Arriba México entero Visteca y toda su gente Y esa le compite Ramón Continuamos Continuamos con los temas en vivo Estamos transmitiendo Desde acá Desde Santana Tepesquiz de Puebla A través de las cámaras De foto filmaciones A mensual Estos soñadores Con una trayectoria inmensa también Gozando de El cariño de todo su público La gente que los contrata Colegas que en verdad Nos hemos encontrado En muchos, muchos lugares Y como siempre Agradecemos A la Santísima Virgen de Guadalupe A nuestro santo patrón De acá De este hermoso pueblo Ok Adelante Luis Ok Les vamos a Anunciar Un Bailecillo por ahí Vamos a estar El doce El doce de este bonito Mes que viene En el Llano Grande Bueno mano a mano Luisito y sus norteños Y los sucesores del norte Así es que cada quien Con su escenario A ver que hacemos Allá los esperamos Allá los esperamos Mis amigos Hermanos Lima Y Luisito y sus norteños Sale primo Va a ser un evento bonito Porque las dos agrupaciones Nos sentimos orgullosos De contar con el cariño de ustedes Así es que los esperamos Por allá muchachos Gracias La dinastía Lima Y la dinastía Rojas Clave Rojas para ustedes Díganse Complazame Ahí les van las dos botellas De mezcal Comencemos a mamar Cuando yo muera Como te agradecería Que pusieras en mi tumba Dos botellas de mezcal Porque sé que de morir me de una duda Sabes bien que es culpa tuya Por no poderte olvidar Todas las noches Cuando agarro la botella Yo te miro dentro de ella Y me pongo a platicar Al rato siento Que me abrazas Y me aprietas Cuando si fuera cosa cierta Te amo y te amo Y no es verdad Cuando al fin vuelvo De mis locos pensamientos Empiezan los sufrimientos Porque te busco y no estás De mis locos Empieza a brotar el llanto Porque yo te quiero un chingo Y no lo puedo evitar Todas las noches Cuando agarro la botella Yo te miro dentro de ella Y me pongo a platicar Al rato siento Que me abrazas Y me aprietas Cual si fuera cosa cierta Te amo y te amo Y no es verdad Cuando al fin vuelvo De mis locos pensamientos Empiezan los sufrimientos Porque te busco y no estás Porque te busco y no estás Claro que sí Oye muchachos Gracias Que mis aplausos Gracias Oye Luisito por acá Dice Por favor de complacernos Para el señor Utiqui Uraje Con la canción Del Alberto Quintero De parte de su cuñada Felicita Márquez ¿Dónde vas a esos temas clásicos Por ahí? Bueno Miguel También gente de Ilamasingo Vinieron a pedir Si ya no te vuelvo a ver Dice por favor Bueno y también Hablando de la gente de Ilamasingo Que nos está acompañando Vinieron a pedir el tema De corrido de Paco y Tino Que grabamos en el disco Número 4 Por ahí en el año 2006 Corridos de la región Hechos que han pasado En verdad Y que siempre lo reiteramos En el escenario Señores La verdad es que Nos duele Y en verdad sentimos Un enorme dolor Cuando sabemos De esas noticias Que pasan por acá En nuestros pueblos En verdad muchachos La vida es solo una Disfrutan a sus seres queridos A sus amigos Porque en verdad que Solamente somos aves de paso Y pues solamente Dios Nos permitió coincidir En este universo Y al igual que usted También aquella gente Tiene familia que le quiere Así es que señores Con todo respeto Con todo cariño De su amigo Luisito Son Norteños Vamos a complacer Con los temas Que nos están pidiendo Muchachos De los temas que hemos grabado Con todo gusto También se está quedando El tema de Mielerita Y el tema del dulce Por ahí Y el tema de Guitarrita Y el tema de Aves Signido Con todo gusto También para Ok Pues para complacer A Fausto Bravo A Miguel Bravo Y para El Oaxaco Dice Viene ahí Campos Como no Si la sí Si nos la echamos Bueno Antes que todo Queremos saber Si ya se terminaron Las cervezas Por ahí Las indicaciones De ahí en la barra Muchachos Queremos que Pues nuestra gente Se divierta Pues baile Y también se refresque Con unas cervecitas Un refresquito Por ahí Muchachos Vamos a atenderles Ya que bueno Pues estamos Con todo gusto Tratando de complacerles Con sus canciones Gracias Gracias de la mano Por pedirlas Estamos listos Vamos a la pista Vamos a bailar Ahora lejos Vamos a la pista Por el Gabo Y su Rivera Cuantos corridos Y estritos Por Tamaulipas Y Texas Como hay hombres Con delito Unos trafican La hierba Y otros El polvo Maldito Voy a contarles Un caso Que en la historia Va a quedar Que un traficante Famoso Lo acaban de liquidar Lo mató Su propio hijo Sin poderlo remediar En el condado De Hidalgo Pagó todos Sus delitos El gobierno Americano Mando sin saber A su hijo A que fueran A prenderlo Los de la ley Eran cinco Llegando al punto Preciso Ahí le marcaron El alto Pero el rendirse El joven no quiso Alcanzó a matar A cuatro Y al reconocer A su hijo Subió Las manos En alto No hubo tiempo No hubo tiempo De pensarlo Y aquel joven Disparó Y cuando iba a rematarlo También lo reconoció De rodillas No hubo tiempo 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 Bueno, claro que sí Por acá está Vinieron a pedir La canelera Especialmente para Pedrito Eso Ok, vamos a dedicar La iguanita Para todos los Que están bailando La iguana La vinieron a pedir Un par de señoritas También Disculpen, disculpen Pero ahí les va la iguanita Hay muchos temas Que vamos a complacerles También no sé Que están quedando retrasaditos Pero bueno También por acá Dice Complacer con la canción De Gracias por Existir Para Juvenal Michaca Con todo gusto Y bueno Pues vamos a darle Lecturo poco a poco A ver si nos alcanza El tiempo Para complacerles Si no Mi gente maravillosa Será hasta la próxima También dice el compa Fernando Uraje Luis La última La última Lucito Por favor dice Por favor de complacerme Con el Con el tema Del novillo despuntado Para Erika Celan Y para alguien muy especial El novillo despuntado Es el tema Que grabamos En el disco Número 4 Por allá En el año 2006 Un tema bonito Un tema de Ahora sí Del recuerdo Para recordar Aquellas señoronas Que jamás se pusieron Una minifalda Y más sin embargo Cantaban súper hermosísimo Me refiero a las Gilguerillas Con todo respeto Donde quiera que se encuentren Señoras que dejaron Su talento Y su leyenda musical Con nosotros Así es que También por acá Vinieron a pedir Algunos guapangos Con mucho gusto Mijones Ahí les va Pónganse al tiro Complazamos con gusto Sanzaya Me llamo Me llamo A la pista Compa El que la pide La baila Que se lleve esa pista La lena calenta Uyuyuy Que Juana está pegada Mire cómo se menea Uyuyuy Que Juana está loca Mire cómo abrió la boca Uyuyuy Que se topa el palo Mire que ella se subió Uyuyuy Que se metá el hoyo Mire que ella se metió Y como dice Hijo Zapatrilla 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 Una pobre Juana verde Le dice A una colorada Una pobre Juana verde Le dice A una colorada Vámonos para mi tierra Pasar la temporada Vámonos para mi tierra Pasar la temporada Uyuyuy Que Juana está fea Mire cómo se menea Uyuyuy Que Juana está loca Mire cómo abrió la boca Uyuyuy Que se topa el palo Mire que ella se subió Uyuyuy Que se metá el hoyo Mire que ella se metió Es oro Saludos a mi compa Alzando el sombrero Échale mejor Marque Súbalo Si quieres comer Iguana Yo se la voy a agarrar Si quieres comer Iguana Yo se la voy a agarrar En el patente de Juana Se salen a calentar En el patente de Juana Se salen a calentar Uyuyuy Que Juana está fea Mire cómo se menea Uyuyuy Que Juana está loca Mire cómo abrió la boca Uyuyuy Que se sube el palo Mire que ella se subió Uyuyuy Que se mete el hoyo Mire que ella se metió Ya se cansaron Bien señores Seguimos bailando Señores Y allá en la pista Esa polvadera No nos deja ver En la pista Se baila Y se destroza De esa manera Señores Continuamos Con el ambiente musical Los amigos de siempre La clave rojas Esto dice Más o menos De esa manera Seguimos gritando Seguimos gozando Desde Santana Tempecismo Y Puebla Oye su jaripeo baile Baile de Feria Patronal 2022 Dice así Ay qué bonito es volar A las dos de la mañana A las dos de la mañana Ay qué bonito es volar Ay mamá Para venir a quedar En los brazos de tu hermana En los brazos de tu hermana Y hasta quisiera llorar Ay mamá Me agarra la bruja Y me lleva al cuartel Me vuelve maceta Y me da de comer Me agarra la bruja Y me lleva a su casa Me vuelve maceta Y me da calabaza Y dígame 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 Usted Cuántas criaturitas Se ha chupado usted Ninguna 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 No ve Que hagan pretensiones De chuparme usted Ay qué bonito es volar A las dos de la mañana A las dos de la mañana A las dos de la mañana Ay qué bonito es volar Ay mamá Para venir a quedar En los brazos de tu hermana En los brazos de tu hermana Y hasta quisiera llorar Ay mamá Me agarra la bruja Y me lleva al cuartel Me vuelve maceta Y me da de comer Me agarra la bruja Y me lleva a su casa Me vuelve maceta Y me da calabaza Y dígame 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 Usted Cuántas criaturitas Se ha chupado usted Ninguna 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 No ve Que hagan pretensiones De chuparme usted Vamos, vamos, vamos Seguimos bailando señores Seguimos disfrutando Pues para la gente Que anda allá en la pista Levantando polvo Así se hacen La verdad que nos da mucho gusto Que disfruten su fiesta patronal De esta manera Santana Tempecín de Puebla Se viste de gala Con su presencia Amigos hermanos De todos los pueblos Y circunvecinos Que hoy se han dado cita A este hermoso lugar Bienvenidos La que el comité organizador Le recibe con los brazos abiertos Continuamos Dice 100 ¡Suscríbete! 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 Es por eso que ya traemos cada dudado Su vecinito, compadre, su vecinito Le gusta bailar pegado al ritmo de la tambora Al sabor de mi tumba, lo que mi chatita adora Le gusta bailar pegado al ritmo de la tambora Al sabor de mi tumba, lo que mi chatita adora Y eso va pa' todo mi penceroia Cada vez que el año vuela, me rosa y me raspa, compadre Me rosa y me raspa, compadre, mi botines nuevo No, compadre, no bailes con ella, compadre No a mi torre lejos, compadre, no a mi torre lejos Le gusta bailar pegado al ritmo de la tambora Al sabor de mi tumba, lo que mi chatita adora Le gusta bailar pegado al ritmo de la tambora Al sabor de mi tumba, lo que mi chatita adora Al sabor de mi tumba, lo que mi chatita adora Le gusta bailar pegado al ritmo de la tambora Al sabor de mi tumba, lo que mi chatita adora Le gusta bailar pegado al ritmo de la tambora Al sabor de mi tumba, lo que mi chatita adora Le gusta bailar pegado al ritmo de la tambora Al sabor de mi tumba, lo que mi chatita adora Al sabor de mi tumba, lo que mi chatita adora Ya se cansaron Esa bulla que se escucha ahí en el centro de la pista, señores Esa bulla de todos, Santana Tempecino ¡Buenicen! Seguimos, seguimos bailando, señores Seguimos levantando polvo Ese bonito lugar, esa bonita esplanada, señores Ahora pues Es un placer compartir con ustedes esta noche Vamos a seguir bailando, señores Cuando puedan, muchachos Pegan la canelera, especialmente para mi gran amigazo Échale, Pedrito Ándale pues La vaquilla se enojó con el toro semental La vaquilla se enojó con el toro semental Era una vaquilla linda de mirada pelical Era una vaquilla linda de mirada pelical La vaquilla se enojó Y le dice hoy a Lima no me vuelvas a cornear Y le dice hoy a Lima no me vuelvas a cornear Mi papá ya se dio cuenta porque me miro llorar Mi papá ya se dio cuenta porque me miro llorar La vaquilla se enojó La vaquilla se enojó con el toro semental La vaquilla se enojó con el toro semental Era una vaquilla linda de mirada pelical Era una vaquilla linda de mirada pelical La vaquilla se enojó Y le dice hoy a Lima no me vuelvas a cornear Mi papá ya se dio cuenta porque me miro llorar Mi papá ya se dio cuenta porque me miro llorar La vaquilla se enojó Es aplauso para todas las parejas bailadoras que se escuchen Ese es hoy Ok Ok compadrito Bueno ahí le va la canelera para José Lito Cariño como no con mucho gusto Y para todos ustedes compadrito la familia Márquez La familia Uraje Mis amigazos Y un saludazo para Chente Para Vicente Uraje que está en el Gabacho Y bueno pronto vamos a estar haciendo un video Allá en Tecomatán Puebla Con filmaciones Abenzuar Miguel Ángel Así es que una anunciadita por ahí Claro que si vienen grandes proyectos Musicales con estos señorones De esa hermosa labor que hacen Y que pues tantos años de trayectoria Y pues ahora si será un gran placer Compartir esos bonitos lugares Esos bonitos paisajes Con estos temas que estamos interpretándoles Y otros más que se van a grabar ahí ¿Cierto? Así es que señores estén atentos A las páginas webs Ahí a Miguel Claverrojas Luisito Sonorteños Y bueno también Al sitio oficial de mis sobrinos también A Luisito Sonorteños 2022 Y bueno a los diferentes sitios webs Ahí les estaremos informando pues la trayectoria Los eventos Los lugares donde vamos a estar En toda la mixteca este fin de año Por supuesto les deseamos Que esta navidad se la pasen de todas Y el año nuevo pues sea El año de sus vidas Y que Dios nos permita continuar Con nuestra familia Que es lo más importante Las familias señores Continuamos Continuamos con los temas que están pidiendo muchachos Esto es hoy de Temita Queremos complacerlo con todo gusto Se llama y dice de esta manera Para saludar a la gente que está bailando Inicia ¡A la pista, compadre! ¡A la pista, compadre! ¡A la pista, compadre! ¡Vamos a la pista, mi gente bonita! Ya te vine chaparrita Ya no te pierdo de vista No será, pero pareces de las que traigo en mi lista Sirve a mí unas tres cadenas endulzadas por tus manos Para tomar más, ahorita hay más arraquito, no lo amo Báilale pie grande, bárbaro Y choque Si hay alguno que se pique yo que te trate de amores No le temo a los balas, olvidame de los dolores Báilale, 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 chistepe Si hay alguno que se pique de lo que hagan en la bola Puedo para que mi faquilla se tirase la pistola Báilale, 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 báilale Vuelta, vuelta, vuelta Y no la suelten que ahí les da, ahí les da, ahí les da Ahí les da otra más picosita Si hay alguno que se pique yo que te trate de amores No le tengo a los balas, olvidame de los dolores Y ahí les da el frijolito, compadrito ¡Suéltalo! ¡Suéltalo! Y como dice el Chichín ¡Vamos a centrar motos, viejito! Frijolito, frijolito, qué bonito frijolar Qué bonitos ojos tienes, me los quisiera llevar Con los chinos de tu frente me mandaste a amarrar Si esos chinos se revientan a tus brazos voy a dar Ay, qué buena está la tierra pa' la siembra del pijón Si la riegas, ay, qué buena, si la voz nace mejor Con los chinos de tu frente me mandaste a amarrar Si esos chinos se revientan a tus brazos voy a dar Con los chinos de tu frente me mandaste a amarrar Si esos chinos se revientan a tus brazos voy a dar Ay, qué buena está la tierra pa' la siembra del pijón Si la riegas, ay, qué buena, si la voz nace mejor En la puerta de tu casa hay una numeración Con un letrero que dice ya se va la embarcación Ok, qué bonito lo bailaron Por ahí quiere mi Elenita, Miguel Ángel, por el señor Tiquio Uraje Gracias Tiquio por las chelitas que me mandaste por ahí viejón O creo que ya se acabaron Oye Luis, bueno, por acá nos está pidiendo el tema de Rosita de Olivo, ¿para quién? Para Raúl Hernández No, la echamos Luis, y el muchacho alegre Para los hermanos Márquez Valdez Vamos a ver si nos da un poquito de chance, carita Hay muchas peticiones retrasadas Y bueno, por ahí el compa que quiere La rosa de campo, ¿cuál le quieres? Flor de campo Vamos, traigo la más flor de campo, viejo ¿Es esa? Rosa roja Ahorita vamos a ver que vuelve a complacer, carita Por la familia Herrera, ¿vale? Gracias Bueno Para la niña del teléfono La gente de la Mixteca Muy bien señores, para que tenemos las últimas peticiones También que me está haciendo el señor Fernando Uraje Dice pariente, antes de despedirme De despedirnos, perdón, dice Que te despidas, dice Por favor, dice ya los últimos Dice, saludos para Todos los hermanos Uraje Que dan las gracias Por estar con nosotros A todos los presentes Y les dedicamos la canción de Querida Amelia Y la luz de tus ojos Pues bueno Son peticiones que nos está haciendo el señor Fernando Uraje Junto con la familia por allá en Queens Allá en Nueva York Allá en la Gran Manzana Donde precisamente anduvimos tocando Más de 12 años Y precisamente ahí en En la 37 y Woodside Es que desfilamos El 15, 18 de septiembre Representando al Comité Cívico Mexicanos Amigos de Luisitos Norteños Así es que bueno Pues muchas gracias A la gente que nos hace partícipes De sus eventos Ok, ok Pues bailen las últimas Compadrito Esto se está acabando Por el paso Vamos a complacer muchachos Ya que agarramos la guitarrita También está retrasado Desde mi elenita El dulce Y bueno Vamos a ver que hacemos Si ya no te vuelvo a ver Para la gente Sigo ya Y vamos a la pista Desde el momento que Mis ojos te miraron Para el señor Para el señor Tiki Uraje Me penetras de mi Le echo con una espina Debe llegar Que mis ojos Por que han llorado Por ser hermosa Y por ser la mujer tan linda ¿Qué culpa tengo de quererte sin medida? ¿Qué culpa tengo de quererte sin medida? Si me quisieras Si me quisieras hasta lo imposible haría De ser felices hasta que venga la muerte También te digo que tengo muchos defectos Quizá por eso tú te niegas a quererme También te digo que en el mundo no hay perfectos Tengo esperanza Tengo esperanza que un día llegues a amarme Si tú pensaras en todo lo que te digo Comprenderías Toditito lo que siento Mire nenita yo Que canto apasionado Para que sepa lo que por ti mi alma siente De tu belleza yo Me siento enamorado Y soy esclavo de mi imagen solamente Ya me despido de la flor de mis colores Así te digo Que eres la mejor amor Quieren la más bonita Adiós, adiós amor De todos mis amores Ay, nos veremos hasta pronto, mi Lenita No la suelten, no la suelten ¡Y eso! Yo no voy a olvidarme de ti, yo no puedo El amor que me dice una vez, se ha quedado en mi ser Hasta dentro de mi alma Y aunque pasen y pasen los años, mucho más yo te quiero Porque tú me enseñaste a querer, como nunca hicieron Qué tristeza me da de saber que tú sí me olvidaste Cada vez que te encuentro mal, ya no eres como antes ¿Dónde están esos tiempos de ayer cuando tú me buscabas? Con palabras bonitas de amor, como te enamorabas Hoy te vine a buscar porque ya no aguantabas Ella gana de ver tu sonrisa, de ver tu mirada Hoy te vine a buscar porque tú verás tu ojo En poderme mirar de cerquita de la luz de tus ojos La luz de tus ojos Este tema bonito que grabamos en el disco número 12 Producción 2017 El último disco que grabó el Príncipe de la Coñón Que tristeza me da de saber que tú sí me olvidaste Cada vez que te encuentro mal, ya no eres como antes ¿Dónde están esos tiempos de ayer cuando tú me buscabas? Con palabras bonitas de amor, como me enamorabas Hoy te vine a buscar porque ya no aguantabas Ella gana de ver tu sonrisa y de ver tu mirada Hoy te vine a buscar porque ya no aguantabas Hoy te vine a buscar porque ya no aguantabas No importa que me maten abrazos o me den de apuñaladas Ni la muerte me doliera, ni la muerte me doliera Si en tu brazo me matara Por tu besos y tu amor daría la vida si es que tú me lo pidieras O tragarme algún veneno, tragarme algún veneno Si en tus besos me lo dieran Yo te he de amar y te he de amar y te he de amar Mientras yo siente palpitar mi corazón Si me niegas el amor que yo te pido Serás culpable de mi eterna perdición Si el cariño se comprara con dinero de una vez Me adelantara A comprártelo enterito, a comprártelo enterito Pa' que nadie lo gozara Si comprendes que mañana te decides de una vez Pa' luego es tarde Tú te he de amar y te he de amar Mientras yo siente palpitar mi corazón Si me niegas el amor que yo te pido Serás culpable de mi eterna perdición Bueno, claro que sí Mi gente de El Amasingo Mi gente de El Amasingo, claro que sí, está pidiendo Si ya no te vuelvo a ver, claro que sí, con mucho gusto Para todos ustedes, oiga De Chiltepe, para toda la gente que nos está Ahora sí que acompañando, pero más que nada acompañando Pues a toda la familia del señor Utiki Uraje Y bueno, ahora sí que vamos a tratar de terminar este evento como debe de ser, muchachos Así es que vámonos allá de los últimos temitos y nos pasamos a retirar Gracias Bueno, claro que sí Esta canción va dedicada especialmente para ti, Luisito Que tuviste la intención de grabarla Fierro, mijo, hasta allá arriba Si ya no te vuelvo a ver, dice ¡Eso! Felizamos la presencia, señor Utiki Uraje Aquí en el escenario, por favor, gracias Las cosas de mi querer Después en aparte, aún con tu negra traición Voy a perdonarte Con un respeto a la voz Que nació en mi pecho No voy a llorar frente a ti O bajo el mismo techo ¿Quién iba a pensar que no? Sería quien iba a matar Aquel sentimiento que hasta con el viento te manda a marcariciar Hay cosas que yo no sé ¿Cómo pueden suceder? Me duele, pipa, me amas Sé que me muero si ya no te vuelvo a ver ¿Quién iba a matar? ¿Quién iba a matar? No sé que me va a dejar Para siempre es tu vida Al ver Que ahora solo será Para mi prohibida ¿Quién iba a matar? ¿Quién iba a pensar que tú? ¿Quién iba a matar? ¿Quién iba a matar? Sé que me muero si ya no te vuelvo a ver Gracias, gracias, mi gente hermosa Qué bonito están bailando, ¿verdad? Nos da mucho gusto verles Allí en esa pista que fue acondicionada Bueno, para otras cosas Pero mire Está súper especial para seguir bailando Seguir levantando polvarela Como dicen por ahí, ¿no? Así es que bueno, pues hay muchos temas bonitos Queremos complacerles También el tema de Rosita de Oliva Rosita de Oliva También el tema de De Avesignido, Jesús Bueno, los temas bonitos que hemos grabado También para ustedes, señores Pues estamos a punto de culminar Este magno evento Muchas gracias, señores A cada uno Así es que Nos da mucho gusto También queremos agradecerle A todos los staff técnicos Que han estado trabajando, señores A marchas forzadas Con este solocito Que así pega bonito Aquí desaladito Para los amigos de Fotofilmaciones Avenzuer Que bueno, también estos señores Están trabajando A marchas forzadas Ahí con sus camarotas Como siempre Lo han hecho a lo largo De más de 30 años Y pues nosotros ahí vamos también Así es que complacemos, señores Se llama Dice de esta manera Vámonos a la pista, señores De los temas clásicos de la música Rosita de oliva Rosita de oliva Sala de oliva ¡Gracias! ¡Gracias! Blanca flor De alza ¡Gracias! Me das un besito Cuando haya lugar, cuando haya lugar Me mando a decir, yo soy hombrecito y te puedo cumplir Me paro en la esquina Y al verla pasar A ver si se duele De verme llorar, de verme llorar Por fin se arrendó Hacerme preguntas por quién lloro yo Prietita Y no te merrajes, copa Eso Ok, ok, Miguel Ángel Y yo le contesto Qué cosa Con grande dolor No lloro por nadie Solo por tu amor Solo por tu amor Podrá suceder Si encuentro a Rosita En otro poder Bien, amigos y caballeros, mi gente hermosa En esta vida todo tiene un inicio Pero también tiene un final Y hoy ha llegado a la magia de los señales amigos Luisitos Norteños Con feliz término No queremos ser emocionantes Agradecerle a nuestro santo patrón Seguridad Para habernos dado la oportunidad De disfrutar Su jaripeo baile Patronal 2022 Queremos agradecer también enormemente Señor Utiquido Y todos sus potrillos De que nos hayan hecho la cordial invitación De estar aquí Con estos señorones Muchas gracias Filmaciones a mensual Como siempre será un gran honor Y una gran bendición Que Dios nos permita coincidir En estos eventos hermosos A los muchachos del staff técnico Que han estado trabajando Enormemente Muchas gracias viejones Muchas gracias Después de 28 años Sabemos lo que es cargar una bocina Cargar una estructura Y hasta lo más mínimo Que es jalar un cable Gracias a Dios Hay gente maravillosa Gracias a ustedes Seguimos en este ambiente Así es que permítanme presentarles De forma humilde y sencilla A los que integramos esta clave Rojas Allí tenemos Uno de los fundadores Allí en la primera voz El señor Jesús Rojas Ramírez ¿Cómo dice? Gracias, gracias Buenita gente Gracias Ticchio Uraje Por habernos invitado A tu jarepeo baile Y a tus potrillos Muchachos Muchachos de ley De palabra Claro que sí Para toda mi rancherada Somos Luisito Zundortaño Oiga Le presentamos a su hijo Allí en el sax Jesús Junior ¿Cómo dice mi hijo? Claro que sí mi gente bonita Espero que se le hayan pasado muy bien No les decimos adiós Y hasta la próxima De verdad gracias por la invitación Nos vemos Cierro por la 300 Vamos a presentarles Vamos a presentarles Vamos a presentarles Aquí a mi primo en la batería Él es Salvador Bruno Rojas ¿Cómo dice ahorita? Como siempre un gustazo Ahora sí que gracias a Juditas Que nos lleve A todos ustedes De regreso a casa Y a nosotros también Gracias Espero que se hayan divertido Nos vemos a la próxima Gracias Bien 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 Y caballeros Estos muchachitos Que la hayan pasado muy bien Muchísimas gracias Y también muchas gracias Por la invitación Bien Que vinimos Que vinieron de allá De Peña Colorado Y toda la esperada Y toda la gente bonita Que se hizo presente Los muchachos Los costelanes Que vienen de allá De San Pedro Y de Tlahuaca Los queremos mucho Y bueno A los muchachos De Ilamazingo Con mucho gusto Les vamos a dedicar Unas canciones Quieren la vida De un borracho Y me consolito Claro que sí De mi amor Y de mi vida Es igual Órale pues Pues señores Que les hablan Uno de los fundadores De esa agrupación musical Formada hace 28 años Señores En verdad que Llegar a esos pueblos A veces es difícil Pero sabe una cosa Nos llevamos a casita A la satisfacción De verles bailar Y que ustedes se acerquen Aprendernos una canción Ok Lo haya dicho muchas veces Y no nos cansaremos De repetirlo Perdón Muchas gracias Por todos sus gestos De amabilidad Somos sus hermanos de siempre La clave rojas Luisito y son norteños ¿Cómo dice? Para ustedes Gracias a abenzuar Dios te bendiga bendito Continuamos Suéltala Luisito Ok Saluditos A Marco Antonio Solís Dice que decía Luisito Órale Marco Antonio Solito Ahí te va El corridazo De la Mixteca Poblana Váyanla compadito Y escúchenla En Atencingú y Sucar de Matamoros Con sus cañales que se miran cortar Cortehuicico se miran al pasar Aquellas turbas del mentado palma Con su comida sabrosa del pitayo Con su comida sabrosa del pitayo En Lagunillas y Puente del Marqués Por San Bernardo también a Matita Por mis quiclifos San Pedro y San Pablo Mi linda Pueblo Mi linda Pueblo Y sus alrededores Ata Plante Osorio También mis quítepén Y Guadalupe Con su Cerro Campana El Llano Grande Cerca del Aguasarca Ok, ok, un pedacito Claro que sí Y dedicamos Otro pedacito por ahí de Mi Consuelito Échala con la guitarra Ok, ok Viene la vida de un borracho No, viene de ahí Échale Ok, para todos ustedes De los temas Bueno, mi gente de Ilamasingo Para todos los borratos como yo Irán Échale el barbatorio Échale las camaradas Yo les pido a mis amigos Que se apiaden si me miran Como ando de noche a día Y llorando en las cantinas No se apiaden de mi pena Es la vida de un borracho Que la viví ya cualquiera Después de ser traicionado Mejor que me dejen solo Heriando en mis recuerdos Yo la olvidaré a mi modo Porque todavía la quiero ¿Cómo dice Chanito? Las copas de vino que bebo En ellas te odio y te quiero Te adoro, dejarte no puedo Ahí le va, Consuelito de mi vida Gracias Para mi compa, para la gente bonita de Ilamasingo ¿Cómo no? Ahí le va Bueno, quiero saludar Con mucho placer a mi amiga Vicky Pérez y Ilamasingo Gracias, un placer, un placer Yo te quiero con el alma y todo mi corazón Eres mujer bonita con todo tu esplendor Si tú me correspondes contigo yo me voy Recuerdo aquella tarde cuando te conocí Con tu vestido blanco Con tu vestido blanco Parece a su marfín Ok, 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 ok Vamos a dedicar un pedacito De por una mujer casada Para mi primo Vianney Campos Ortega ¿Cómo no? Claro que sí De los compositores Se han formado La cartelera De los amigos Luisitos Norteños Toda la discografía Vente para acá Vianney por favor viejo Vente para acá primito Mi verdad no era el que no merece Gente súper talentosa Que Dios nos ha permitido conocer Desde hace muchos años para allá Cuando empezamos a llegar Y cuando formamos El grupo de Luisitos Norteños Allá en la ciudad de Nueva York En el año En el año 95 Ya hemos estado allá El 86 Regresamos al 95 Para conformar Esta agrupación de Luisitos Norteños Donde hoy mismo Representando al Comité Cívico Mexicano Y bueno Donde volvimos a encontrarnos Con mi primo Vianney Campos Allá precisamente En la Gran Manzana Saludos a tu gente carnalito Sí, claro que sí Muchísimas gracias A toda esa gente hermosa Que de una forma u otra Han escuchado mis canciones Saludos para la familia Hernández Por esta primera pesada Jesús él es el profe Recordando a mi padre Úndense caño más Y el pollito Por ahí Porque no Una u otra vez La han escuchado Sabe que mi gente hermosa Los quiero mucho Y estoy complacido Por venir a este pueblo Y es mi primera vez Y espero a Dios Que no sea la primera Y la última Estoy con ustedes En este hermoso pueblo En este hermoso pueblo Que Dios los bendiga Mi gente hermosa Gracias mi gente hermosa Gracias mi gente hermosa Esa es mi primera Un tema del pollito Que ya lo pueden ver En el video clip de YouTube Dice El disco número 4 En el video clip de YouTube ¡Adiós! ¡Adiós! Por más que yo me resisto Me domino en tus encantos No vas a cerrar mis ojos Yo estoy pensando No le soy indiferente Por me hayan desesperado De jugar una partida Por una mala causada Me voy a jugar la vida Por esa mujer casada Bien, señores. Composición de Aliané Campos. Gracias, parentito. Gracias por permitirme disfrutar de tus talentos en las discografías, en las canciones que hemos grabado para el estadio de mi público. Nuestro público querido. Vamos a dedicar a este último tema con todo cariño y todo respeto para saludar y agradecerle a la gente que todavía está bailando, que nos ha estado acompañando durante toda la tarde. Muchas gracias. Gracias. Bueno, creo que sí. Toda esta tarde estuvieron pidiendo la niña del teléfono. Claro que sí, compita. Cuidado, cuidado, cuidado. Check it. Bien, señores. Hasta la próxima. Muchas gracias. Nos vemos en otra ocasión. Gracias. Cuidado, cuidado. Vayan a casar con cuidado. Dios les bendiga, hermanos. Gracias. Hasta la próxima, Gonzalo. Gracias. Ya no se puede. Ya están peleando. Agua, bájense por abajo. No sé qué va a llover. Está choc. ¡Gracias! Gracias por ver el video.